Deja caer la cabeza Ahí está Baja los brazos primero Descansa la cabeza Deja caer Un dolor rico Y después te lo paso si quieres por mano Descansa acá Un florito Descansa la cabeza Deja caer acá Aquí arriba Un poco así Y acá Un poco así Ok Descansa la cabeza Deja caer acá ¿Qué sentiste? Ay, bien Me cuento Descansa la cabeza Deja caer la cabeza Hijo Hijo Descansa la cabeza Deja caer la cabeza Descansa la cabeza Ahí está Baja los brazos primero Descansa la cabeza Deja caer Con la flecita Con la flecita Con la flecita Con la flecita ¿Qué sentiste? Rico Rico Esa mamá duele mucho Es un dolor rico Un dolor rico Descansa la cabeza Deja caer Descansa la cabeza Descansa la cabeza ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste con la terapia de la hiela del cuello? Yo creo que sabe mucho de ella Exacto Un dolor rico Es un dolor rico Deja caer Ya no sentía como que El pollo Tiene eso así Excelente Ok Descansa la cabeza Deja caer Así Wow ¿Qué sentiste? Ay, me cuento todo Todo cerebro Tú y baja Exacto Descansa la cabeza Con las flecitas Eso Tú y baja Exacto Descansa la cabeza Con las flecitas Eso